Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla en cada mañana De encontrarte en cada mañana Y darte mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor Y darle mi amor La verdad Fuera de serie Fuera de serie De verdad Luisito Gracias Es un honor Una bendición Muchas gracias